Siempre llego al fondo de lo que emprendo, no me pidas cuentas de la sangre que se va a derramar. Cuando el destino se escribía a base de sangre y fuego. Yo seré el amo de Europa. Un hombre concebido para la guerra. Tengo 150.000 hombres dispuestos a morir por mí, con los que yo puedo someter, aplastar, aniquilar. Hizo de Europa su propio imperio. Christian Clavier, Gerard Depardieu, John Malkovich, Napoleón. Primera parte. Este martes en Aragón TV. ¡Gracias!